La Hora de la Hora de la Lugia El Hora de la 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 Hora. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe Cuella Viviano. Soy actor de doblaje de efectos especiales. Básicamente lo que hago es hacer los sonidos de los efectos especiales de películas como Steven Spielberg, Star Wars, Batman, cosas súper reales Básicamente siempre estoy en... encontré una creación de mis sonidos de efectos especiales Es súper entretenido porque me paso el día haciendo sonido y es complicado también poder tener la técnica, pero ya la he superado Ustedes se preguntarán cómo yo supe que tenía este talento original y único Bueno, cuando era pequeño, tenía unos 15, 16 años, me tocó tocarme la corneta Me toqué la corneta y básicamente lo que hice fue tocarme la corneta, o sea, toqué un poco y sonaba Tu, 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 tu... Básicamente era... Ya eso... Permiso... Déjame arreglarme... Ahí... Ya, ahora sí, es culpa de ahí... Bueno, yo he trabajado tanto en cine nacional como internacional Con altas productoras, obras, producciones, he trabajado con Marvel, he trabajado con los chicos de Star Wars Y una de las películas y series que me ha hecho destacarme en este ámbito de lo que es los efectos especiales, el doblaje de efectos especiales Fue... Fue... Haber hecho... El sable... No... Disculpa... La tercera apertura de sable de Obi-Wan Kenobi Y era algo así como... Deja acordarme... Espera, era como... Esa fue una escena que me gustó mucho hacer Trabajé con los chicos, fue muy entretenido Luego... La otra... La otra... Espérate... Ah, ya... Ya me acordé... También trabajé con los chicos de Dragon Ball ¿Se acuerdan de la escena del campeonato de Una Night Baba? Cuando... Goku se encuentra con el abuelito? Prácticamente yo no hice nada Solamente hice... Eh... El sonido... Este sonido que... No sé los que se van a acordar... Este que... Un sonido que... Que hice como unas 10 veces Porque... No le gustaba mucho el productor Pero... Sale bueno, ¿cachai? Fui al cabo Y después... El último... El último... Que... Que me hizo ya saltar a la fama Fue... Eh... Este... Batman... Eh... Caído en la noche Fue un grito que hizo... Eh... Christian Bale En la escena... 335 Cuando estaba peleando con... Head Leyes Y sonaba así como... Uhhh! 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 Que buenos recuerdos tengo de... 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 por eso siempre en constante creación. Mira, una de mis grandes inspiraciones en lo que es todo el efecto especial, el doblaje efectos especiales, es Gaviria. Gaviria fue el ganador del Oscar en 1973, con la película El exorcismo el logo podía hacer sonido con absolutamente todo lo que podía. Y eso me recuerda a mí de que yo también de repente estoy en constante creación con las cosas que hago. Espera un momentito. Siri, escúchame. Abre la carpeta, 255 Spilder. Ya, anota. Ya. Bueno, como les decía, en constante creación, en constante creación, le estoy grabando ahora Steven Spielberg para su última película esta, los autos que se transforman en cosas, me pidió que le hiciera un sonido. Ahí saqué un pololito de unas cuantas lucas, así que bastante bueno. Piola. Bastante piola. Ahora, hablando ya de lo que sería mi última creación, le hice un sonido a Roland. A la empresa Roland, los teclados, el reloje. Yo hice solamente una nota, el do, el do, hice el do. Fue bastante entretenido también hacer el sonido para de Robola, otro pololito que me salió. Y hice así. A ver, el de la cámara, el de la cámara, ¿cómo? 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 ¿Dú? 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 Es bastante bonito hacer esto, lo del doblaje. Me gusta mucho. Para ya despedirme de todo, les digo a los chicos, practiquen con su voz. Quizás tengan un talento innato como lo encontré yo, tocándome la adorneta. Van a llegar lejos, cabrón. Sigan haciendo lo que les gusta y si les gusta, háganlo con pasión, compadre. Así que, un saludo aquí en el programa de No Artistas Locales. Gracias por invitarme, gracias por venir acá a mi estudio. Así que eso no más por caros. Gracias por la motivación. Gracias por ver el video.